Buen día, son las 7. Estoy como muy activa, eso es la ansiedad. Pero bueno, ¿saben qué? Me levanté cantando Patin de USA. ¿Se acuerdan la de? Llegué acá hace media hora y me estoy muriendo de hambre. Esa, bueno, timón. Estamos esperando el auto. Pueden creer que tienen una hija este fin de semana, papá y Flor, y se olvidaron de mí, me abandonaron, me dejaron sin desayunar. Y ahora estamos esperando a que traigan el auto. ¿Ves? Ah, uy no. Bueno, ya estamos paqueados. Es que no se puede ver la cantidad de cosas que hay. Me vine a hisopar y es un horror esto. Están todos separados, todos tipo... Miren esto. Espero que no sea todo así. Bueno, ya me testeó, no era un hisopado, boludo. Era el testeo más raro del mundo. Se comenzaron a poner un líquido en la boca y después escupirlo. Y me dieron una pulsera para que me dejen mudarme. Me dieron un carrito. Y estaba bajando todo. Llegamos al cuarto. Estamos viendo por dónde empezar. Es bastante más grande de lo que pensaba, ¿eh? Esta cama se va a levantar y se va a poner... Se escribe así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está esto todo hecho un pirambo y yo voy a armar la cama acá arriba es un desafío serio. Si puedo, les aviso. Logré hacer la cama con ayuda de papá. Bueno, se me abrió una bolsa de café dentro de la bariza, así que es medio que fue un quilombo, tengo que usar la aspiradora y todo y ahora voy a empezar a colgar ropa por acá y hay tres cuartos, uno, dos, tres, ahí hay un baño, acá van tres chicas, acá van otras tres chicas, hay otro baño y acá voy yo con mis dos roommates, que ahora es todo un quilombo pero yo dormo ahí arriba, acá van mis mis zapatos, así está mi cama, acá voy a poner fotos, acá el calendario, ese, no sé dónde lo voy a poner y estoy ordenando todas mis cosas, hay de aire acondicionado, así que eso es clave porque sin aire me veo que morís. Lo que voy a hacer es, allá abajo de la cama, voy a comprar una cajonera para poner más ropa, me entra y... ¿Qué es esto? ¡Ay, el cubre colchón, la puta madre! No, no entienden que yo ya hicí toda la cama y me faltó el cubre colchón, que es tipo lo más importante para no quedarla con lo duro que es el colchón. Bueno, hay que hacer la cama de vuelta. No, no, tengo... Sería graciosa, tipo, cuando llegamos al cuarto, yo pensé que era el 213, tipo, yo le dije a todo el mundo que mi cuarto era el 213, hasta los del check-in. Y cuando llego al, tipo, llegamos al 213, había carteles y todos los nombres de pibes. Y papá me dice, entré, yo, pues, no, pa, tipo, claramente este no es mi cuarto. Y me dice, sí, sí, pero entré a mí, y seguro que nadie me pasó. Y yo, tipo, pa, no, tipo, no es mi cuarto. Me chequeo, dije a 231. Y ahí llegué y había un cartel con mi nombre. Mi 25 a final. Uf, almohadones. Todo en orden. Están dos horas desde que me empecé a mudar y literal tengo esa vaniza sin abrir, esta sin abrir, ropa acá, no guardé nada de ropa. Que no sé, si se van a mudar en algún momento, calculen que son, tipo, muchas horas. Ahora tengo que empezar a colgar las cosas, ya colgué algo, pero bueno, aquí les voy mostrando. Bueno, lo logré, ya saqué otra valija más, así que falta una nada más. Bien, ya hice el primer corcho. Llegó muy lindo. Si no están, si me aparecen en este, no se preocupen. Porque me falta otro y tengo todo esa pared para poner fotos. Me toca ordenar, soy un asco, boludo. Me toca ordenar toda la ropa ahora. No tengo mucha batería como para hacer un train up. Pero a ver, voy a resolver el problema de la batería. Porque el cargador no está lejos. Bueno, menos mal que llamé a mi papá y le dije que me traiga comida, pues se olvidó de mi comida de vuelta. O sea, hoy se olvidaron la manía de mí. Y ahora se olvidaron de vuelta de mi comida. No, no los voy a matar. O sea, si tengo una hija sola, se tienen que encargar. Las van a matar. Please, ignoren mis pelos. Hice el otro corcho. Y ahora voy a seguir poniendo fotos alrededor del corcho porque tengo lugar. Estoy chocha de cómo quedé en mi cama. Tipo, esta es la cama. Y miren mi pared de fotos. O sea, voy imprimiendo mucho más a medida que conozca gente. Me saqué fotos y qué sé yo, pero... Amo. Tipo, amo tener fotos en el cuarto. Amo mi cama. Los amadores son muy cómodos. Subir es un trámite. Bajar también, pero no importa. Y mi escritorio es divino. ¿Pueden creer que papá armó un mueble que requiere dos adultos? No, uno, dos. ¿Solo? Solo. Solo lo hice. Solo. ¡Ah! Ya lo armó, lo puedo armar. Es un intelectual. No, ¿para qué? Voy a mandar. Tras. Mira, a ver. El baño. Con eso, para mis dos roommates. Las valijas que ya se van. Mis botas, mi ropa, más ropa, mi silla, mi escritorio, mis zapatos y mi cama. Y ahí abajo hay valijas, cajas, botas. Y eso es todo. Y acá está el mundo. Fui a activar mi llave porque no andaba. ¿Y qué te dijeron? No, que no estaba activada y ya me la arreglaron. Ahora vamos a la librería, después me abandonan. Quedo sola, para siempre. ¿Qué voy a hacer? Voy a llorar nada más. Me voy a adelantar con todos los ojos hinchados mañana. Estamos a una hora, mi li. Una tragedia. Si estás muy deprimida, te venís. Qué miedo, ¿qué voy a hacer mañana? Vete, hay que salir y hablarle a la gente. Sí, pero ustedes son parte. Tienen que escuchar mis catárfes. Porque después voy a estar sola. ¿Quién la va a escuchar? Venimos a comprar la merch a la familia. Pero está viendo un busito bastante tiberno. Mi papá se está peleando con los nenes allá porque se están quejando de que no quieren hacer. ¿Cómo se hicieron el deporte ese? La cross. ¿No quieren hacer la cross? Dicen, no, no, no. No lo vamos a hacer. Y bueno, viste, eso se creen que deciden. Me están por dejar. Me están por dejar. Ya están abandonando. Ahora soy una chica independiente y grande. Bueno, ya estoy sola, ya lloré, ya me bañé. Y encaré la salida. Uno, tipo, estoy caminando sin rumbo para conocer el campus. Y después tengo que ir a comprarme desayuno porque la cafetería abre el miércoles recién. Y hay, tipo, un market al lado de mi cuarto. Pero ahora a las 10 de la mañana. Una tarada, salí con buzo. Lo tomo todo en la cintura. Pero hace demasiado calor. Estoy esperando que de la nada aparezca mi alma gemela, boludo, y a ser más amigos. Pero no hay una alma. Ah, miren, ven, tengo, tipo, Karen. Tengo, literalmente, el trailer que va a usar ahí, tipo, en frente mío. Y después de... Me van a coger cuenta que ustedes van a ser mis únicos amigos hasta que me daban amigos, güey. Caminé hasta... Uy, no sé si se va a escuchar por los auriculares, pero... Caminé hasta el gimnasio. No saben lo que es el gimnasio. No les grabé porque estaba hablando con mi hermano por FaceTime. Gigantesco, pero gigantesco. Tipo, que entran 300.000 personas a la vez. Y ahora estoy yendo a comprarme el desayuno. Y después no sé qué voy a hacer. O sea, es como que... No conocía a nadie. O sea, todos los que estaban en el gimnasio. Uno era mucho más grande que yo. Tipo, puedo estar 5 años más grande que yo. Y ahí estaban musculando, no los iba a molestar. Yo supongo que ahora cuando me vaya para mi turn voy a conocer gente de miedo. No sé. Bueno, por mi estado se darán cuenta que me quedé en la cama. No fui a socializar porque tengo mucho sueño. Y además, la verdad, es el último día que voy a estar sola. Tipo, es la verdad. Puedo venir allá en mis vómitis y ya está. Sí, estoy disfrutando estar sola. Son las 8 y cuarto de la noche. Y nada, eso fue todo el día la mudanza. La verdad es que fue demasiado. Tipo, fue un montón. Estoy agotada. Creo que pasé por todas las emociones ayer. Así por haberlo. Estoy muy contenta de ya estar acá, de estar instalada. Estoy en shock todavía. No caigo. Tipo, no caigo que vivo acá. Tipo, esta es mi casa ahora. Pero bueno, ya caeré. Así que les iré mostrando qué onda todo el campus y la orientación y la gente y todo eso. Así que si les interesa, yo que a ustedes me suscribo. Va a estar todo muy interesante. Chau. Los amo, gracias.